¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a conocer Tormenta, que forma parte de la serie de la Guerra de los Hambrientos, que es una obra de Alfredo Álamo, que tenemos aquí con nosotros. Alfredo, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Tormenta es la continuación dentro de esta serie de la Guerra de los Hambrientos, pero ¿qué podemos encontrar en este libro? Bien, en este libro podemos encontrar una historia fantástica de lo que se viene, además es un urban fantasy, es decir, que es una fantasía moderna, actual, está ambientada además en la ciudad de Valencia. Creo que es posiblemente la primera vez que alguien hace una novela de fantasía ambientada en El Cabañal, que es mi barrio. Se desarrolla fundamentalmente en Valencia, aunque también hay una parte en Barcelona, pero la idea principal de la novela es lograr ambientar, con escenarios que conocemos todos, una historia fantástica. Eso que se va dejando un poco de lado. Siempre estamos dominados por la fantasía más anglosajona, es muy normal encontrar novelas como Harry Potter, todo ese tipo de fantasías para adolescentes, pero siempre están con una cultura, digamos, un poco ajena a la nuestra. Y es una de las cosas que he querido hacer. Presentar una fantasía actual, ambientada en Valencia, para adolescentes, pero para adolescentes intentando también tratarlos como tiene que ser, presentarles una personalidad más complicada. Una cierta complejidad en las cosas. Claro, claro, porque si no, a finales acabamos tratándolos de manera que ellos mismos se aburren al no verse bien reflejados. Y bueno, podemos encontrar las aventuras de tres amigos, una chica y dos chicos, en una Valencia fantástica en la cual existe la magia. Una magia a la que pueden acceder dos de ellos y el tercero no, el tercero le da más por el tema informático. Uno es un grafitero y la otra chica sí que es una, digamos, una maga de familia. Su familia se ha dedicado a la magia y ahí digamos que es la única que está realmente versada en los misterios y el ocultismo y todo ese tipo de cosas. Los otros dos se van asomando a ese mundo, que se encuentran por primera vez. Y los hambrientos, que es lo que da nombre a la saga, son unos seres que se alimentan de la magia y se intentan alimentar de aquellos que tienen poder mágico. Son una especie de vampiros, pero es más una enfermedad que otra cosa. Entonces intentan vaciar de magia a todos los que encuentran. Digamos que en este libro encontramos la presentación también de estos seres y una trama que es autoconclusiva, aunque estamos hablando que es una serie. La historia empieza y termina, aunque luego va a haber más aventuras con los mismos personajes. Pero digamos que es una lectura que se puede hacer de manera individual, o sea, empieza y termina. Y aunque más adelante podemos encontrar algo que también se ha perdido, que es que las historias terminen. Siempre nos venden trilogías, nos venden pentalogías y nunca termina. Tengo que esperar a que llegue el siguiente libro para saber cómo termina. Aquí habrá de eso, pero... Al menos darle al lector la satisfacción de poder, cuando acabe el libro, que realmente lo haya acabado. Exacto. Y darle las ganas de leer una continuación, pero como hacían casi cuando éramos nosotros más jóvenes, cuando leías un libro de Sando Khan, cuando leías un libro de Los Tres Mosqueteros... Hay más libros, claro, son continuaciones con los mismos personajes. Y eso también es lo que he querido hacer. Una historia de aventuras, sencilla, rápida, que sea divertida, que termine y que deje ganas de más. Que está ambientada en Valencia no significa que las claves que contenga el libro sean solo para la gente que vive en Valencia. Es para el público de cualquier lugar, ¿verdad? Sí, exacto. Si eres de Valencia, lo que tienes es una mayor conexión. Porque cuando estás leyendo, siempre lo lees de manera diferente. Cuando yo digo que estás enfrente de la lonja, el que vive en Valencia o el que está en Valencia inmediatamente tiene un escenario en la cabeza. Tiene unas sensaciones que ha vivido allí. Pero al mismo tiempo, como cuando lees un libro ambiental en cualquier otra parte, si no has estado no pasa nada. Hay un código especial en el libro para que los de fuera no puedan entenderlo. Y uno de los protagonistas, si lo podemos decir así, del libro es el graffiti. Graffiti que me ha evolucionado desde ser pintadas, que afiaban la ciudad, a ser otra cosa. ¿Eso lo reflejas en el libro? En esta primera no, porque todavía es el principio de la novela. En la siguiente parte, en la continuación, sí que hablamos un poco más del graffiti. Pero todo porque el grafitero, el chico, su manera de acceder a la magia es precisamente pintando. Pintando grafitis en las paredes. En la portada del libro podemos ver que hay una especie de laberinto. Esa es una representación del laberinto medieval. Entonces, a partir de ese tipo de laberintos, el grafitero puede hacer diferentes hechizos o conjuros que están también basados en la historia medieval y los viejos libros de conjuros que también troncan con la casco de Ojo de Valencia y toda la Edad Media. Nos has comentado que ya está planteada la continuación de la Guerra de los Hambrientos. ¿Para cuándo la podremos ver? Pues, mi editor, que está viéndonos ahora también, estamos pendientes de ella. Yo supongo que para después de verano posiblemente tengamos ya la continuación. Pues esperamos con muchas ganas de ver esta segunda parte de la Guerra de los Hambrientos, que se me había olvidado antes decir que está editado por Kelonia. Alfredo, Alfredo Álamo, muchas gracias por haber estado aquí, por presentarnos tu libro Tormenta, de la serie de la Guerra de los Hambrientos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.